Libro de Salmos, Salmo número 85 Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de Helios cubriste, Sela. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y ha cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Estenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Salmo número 86 Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, sólo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Salmo número 87 Su cimiento está en el monte santo. Amas, Jehová, las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Sela. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en Elia. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Sela. Y cantores y tañedores en Elia dirán, todas mis fuentes están en ti. Salmo número 88 Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. De quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo. En tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Sela. Has alejado de mí, mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado Oh Jehová cada día, y he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Sela. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, Oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, Oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Salmo número 89 Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generaciones en generaciones haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, Para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, Oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las osiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus baleados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo al filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Sela. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? ¿Qué juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate de lo propio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Proverbios Capítulo 18 Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino, y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos, y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas al rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Muy bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde leemos la palabra de Dios, y en esta oportunidad les invito a que busquen en el Nuevo Testamento la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, vamos a leer el capítulo primero. Colosenses, capítulo primero. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longa animidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por Su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ezequiel capítulo veinticinco Profecía contra Amón Versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, Hea bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus cementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellios, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti, y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré, y sabrás que yo soy Jehová. Profecía contra Moab Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá, es como todas las naciones, por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Ibed Jesimot, Baal, Meón y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Profecía contra Edom Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, y se vengaron de Helios, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de Helia hombres y bestias, y la asolaré, desde Temán hasta Dedán caerán una espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Profecía contra los filisteos Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades, Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los sereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en Helios grandes venganzas con represiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza con Helios. Libro del profeta Ezequiel Capítulo veintiséis Profecía contra Tiro Versículo primero Aconteció en el undécimo año, en el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré el hiena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová al Señor, He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de Helia hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de Helios, con el estruendo de su caballería, y de las ruedas y de los carros, temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, y tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán la tierra. Y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías. Arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán. Y pondrán tus piedras, y tu madera, y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a tiro. ¿No se estremecerán las costas al estruendo de tu caída cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti en dechas, y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad de que era alabada, que era fuerte en el mar, él y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan, haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás aliada, dice Jehová el Señor. Isaías capítulo cincuenta y tres ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su liaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de Helios. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.